Música Hay momentos en la vida que ya no puedo más Hay momentos de tristeza y soledad Hay momentos en la vida que hay que sonreír En medio de la tristeza y del dolor Pero Jesús a mí me ha dicho Yo estoy contigo En medio de la angustia y la tristeza Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Estás cansado Yo te ayudo a cultivar Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Suscríbete mi mano Yo te ayudo a cultivar Música Música Hay momentos en la vida que ya no puedo más El camino se hace largo y yo me canso Hay momentos en la vida que ya no puedo más Hay momentos en la vida que mis hermanos Música Si estás cansado Si estás cansado Yo te ayudo a cultivar Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Suscríbete mi mano Yo te ayudo a cultivar Jesús me ha dicho Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Jesús me ha dicho Suscríbete mi mano Yo te ayudo a cultivar Música 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 Música